Hola, hola mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas. Entonces ahora para ti en este momento, mi querido Sagi, empezamos a ver cómo están esas diferentes energías, las energías tuyas, la de la relación o de la situación, la energía de esa persona. Vamos a ir viendo pues. Aquí estoy viendo ya un rey de copas de la parte de esa persona. La energía por parte de esa persona es una energía del rey de copas. Esta persona todavía tiene sentimientos, ¿sabes? Aunque lo quieras dudar, aunque sientas que no, aunque de repente esa persona esté demostrando que no es así, pero esta persona todavía tiene sentimientos para contigo, ¿sabes? Porque nada más y nada menos que ha salido es pues la energía de este rey de copas, una energía llena de amor, una energía de muchísimos sentimientos. Vamos a decirlo pues. Hay muchos sentimientos de la parte de esa persona. Tú estás prácticamente embarcándote de nuevo en la relación. Tú de verdad quieres volver, tú quieres estar en la relación. Si es ahora en este momento que ustedes tienen una relación en este momento y que no estamos hablando de un pasado, esta persona te quiere muchísimo, ¿sabes? Y tú también parece ser que quieres, te unes pues a esto. Como digo, no estás sola esta persona queriéndote nada más. Aquí los dos están sintiendo muchísimo, tienen muchos sentimientos los dos, el uno por el otro. Veo aquí también que si esta relación ya se terminó por algún motivo o circunstancia, esta relación tiene muchas posibilidades de que se vuelva a manifestar. Porque pareciera ser que todo se está encuadrando, todo se está equilibrando. Esta carta también quiere decir que hay alguien que pide, pero hay alguien a quien no se le puede dar. Solamente se le puede dar a alguien, a una sola persona. Entonces ya esta persona quizás está notando y está viendo que realmente es contigo, la situación es contigo, que ahora a donde quiere, para donde quiere venir es contigo. Podría ser que a lo mejor esta persona en algún momento de la vida, Sagitario, esta persona haya tenido un desliz, haya tenido, se haya resbalado con una concha de plátano, haya metido las de caminar, haya metido las cuatro patas y ahora esta persona sí que lo está notando, sí que se está dando cuenta que realmente esa no era el camino. Poco a poco lo está viendo y sí, mira, viene como decisión final, ya una decisión bastante final, palabra cierta, viene una gran decisión, esa decisión está vestida con la energía del rey de espadas. Y mira, sí, es cierto, es una persona que no es de, no es tampoco una pelita en dulce, es una persona que tiene mucho, es de, digamos, muy fuerte de carácter, es una persona que todo el tiempo está queriendo ganar y ganar, es una persona que a lo mejor le cuesta mucho el hecho de reconocer las cosas porque es alguien bastante fuerte de carácter y muy orgullosa o con un ego bastante grande. Pero claro que sí, hará su esfuerzo para regresar y te vas a sorprender porque su vida se le está convirtiendo quizás en un caos total sin ti. Y por eso es que está regresando, como decir, con el rabo entre las patas, honestamente sí que te lo digo, aquí lo estoy viendo regresar a esa persona. Vamos a seguir sacando más cartas a pesar de que es una persona de carácter muy fuerte, pero mira, eso no quiere decir que esta persona en cualquier momento no lo vaya a reconocer. Ahora le duele reconocer que no te merecías quizás lo que hizo, se equivocó, te piensa mucho y sobre todo de un tiempo para acá. Pero ahora yo diría que eres tú realmente quien ve las cosas distintas. Vamos a ver qué pasa más adelante, pues, porque sí es cierto que tú también has aprendido de toda esta lección. Mira, mucha fuerza que tiene esta persona para una vuelta. Yo creo que esta persona nadie la va a convencer de lo contrario. Yo diría que esta personita en realidad, a pesar de los pesares, está más que decidida a una vuelta. Ya sabe cómo es todo, ya se está equilibrando, ya la misma relación lo dice o la situación, que aquí hay mucho equilibrio ahora, que hay muchas posibilidades de que esté, que por ley divina esté confirmado que esta persona no ha encontrado quizás a nadie como tú y te está, te ha comparado o te compara, si es el caso, si es que todavía está con alguien. Así que esta persona muy probablemente con carácter y todo va a tratar de venir a pedirte una nueva oportunidad. Aquí está la carta de la reconciliación. Hay muchas posibilidades de que alguien venga a pedirte una reconciliación. Eso es más que seguro. Y mira, ¿por qué? Porque aquí hay un sol brillante todavía. Y eso lo está diciendo la relación. Eso la relación lo dice. Como decir, que nadie se preocupe, que no cunda el pánico, que aquí las cosas se van a dar. Aquí hay todavía mucho amor para dar, sobre todo de la parte de esa persona. Aunque esa persona quizás a lo mejor no se dio cuenta realmente de lo que tú le dabas. No sabía lo que tenía hasta que lo perdió. No sabía lo que tenía. Cuando era feliz y no lo sabía. Porque ahora no he encontrado a nadie que se parezca a ti o por lo menos que sea algo parecido a como tú eras. Está buscando inconscientemente algo que dejó y que estaba buscando y que lo tienes tú y lo estaba buscando en otro lado. Así que te lo digo. Mira, te piden que de todas maneras, mi querido y adorado Sagitario, no te bajes de tu altar. Mantente allí firme. Mantente firme. Y sí, vendrán para el futuro celebraciones. Claro que vienen celebraciones para ustedes con muchísimo cariño, con muchísima, digamos, con vas a ver mejor las cosas. Ahora sí que esta persona va a estar haciendo un esfuerzo para regresar. Esto te va a sorprender y muchísimo. Mira, aquí está la persona. Mira, vuelve otra vez. Si no es como el caballero de, como el rey, perdón, de copas, será como el rey de bastos. Pero es una persona que te desea con toda su alma, con todo su corazón. Y sí, vienen para ti noticias bastante rápidas. Te vas a sorprender con las noticias como vienen. Te vas a sorprender de lo rápido que pueden venir estas noticias. Sí, señor. Y la relación o la situación dice que aquí hay mucha ilusión. Que aquí todo lo que vendrá, vendrá con nueva ilusión para ustedes. Es así como un renacer, como un recomienzo, como una nueva etapa en la vida de ustedes. Como que si esto tenía que suceder, cortar, dejar pasar un tiempo, una lejanía prudencial y luego empezar de nuevo la relación como si nunca se hubiesen conocido. Sí, señor. Y mira, mira el resultado final. Nueve de copas. Aquí estoy viendo mucha felicidad para ustedes. Copas, copas y más copas. Es una relación de verdad o una lectura de mucho amor aquí envuelto, ¿no? Y sí, mira, aquí está la persona entrando, como decir, por la puerta grande, la puerta principal. Muy triunfalmente después de que quizás ha tenido que batallar algunas, ganar algunas batallas y perder otras tantas. Pero viene con esa corona de laureles a ofrecerte. Lo que viene a ofrecerte realmente es decirte que se ha dado cuenta realmente de lo que siente por ti. Que todo fue algo pasajero, algo que no era verdad. Es una persona que ahora está empezando a despertar. Estaba en un sueño, estaba en una pesadilla, estaba en una realidad que no era. Y ahora es que está viendo su propia realidad. Fíjate, uno, dos, tres, cuatro, cinco cartas de copas. Uno, dos, tres. En cada estación hay una carta de copas. Así que, ¿qué te puedo yo decir? Entonces, vamos a ver al final. Mira cómo te mira esa persona. Te mira con esa energía de la reina, de la emperatriz. Y veo así que de verdad eres grandioso o grandiosa para esa persona. Te está mirando ahora con ojos de admiración. Y claro, yo diría todo esto tiene un porqué. Esto no es gratis. Esto no es que te está mirando esta persona porque tú eres tú. O no, esto te está mirando esta persona porque realmente tú te lo has ganado. De la manera como tú te has comportado. De la manera como tú ahora estás viendo las cosas. Como tú de verdad asumiste toda esta situación, esa persona lo está notando. Y eso es lo grande. Eso yo diría que ahí es donde está definitivamente la clave de toda esta situación, mi querido Sagitario. Vamos y seguimos entonces a ver con más cartas por aquí, mi querido Sagi. ¿Tú quieres que venga? Bueno, mira, ahí está la persona queriendo. Vas a saber de una reconciliación que te va a proponer esa persona. Te voy a decir que tú puedes estar aquí bregando con signos de tu mismo signo, Sagitario, Aries o Leo. Y sobre todo gente de copas, de Pisces, de Cáncer, de Escorpio. Así que te lo digo, sí señor. Así que vamos a ver pues que otra cosa me quieren decir por aquí las cartas. Veo aquí que mira el 10 de copas. Hablando de copas, aquí está la carta del 10 de copas. Esa persona de verdad que tiene muchos corazones, mucha energía de amor, muchos sentimientos para contigo. Tú estás tomando definitivamente una decisión. Así que te lo digo, aquí hay mucho amor todavía para dar. Dice la relación que aquí lo que hay ahorita es lo que se llama candela, candela, sí señor. Y vamos a ver qué más hay. Mira, la reconquista o la reconciliación. Siguen saliendo cartas de copas. ¿Qué te puedo decir? Aquí lo que hay es muchas cartas de copas. Y sí es cierto que quizás esta persona, y te lo dicen, aquí te lo están advirtiendo. Lo que pasa es que esta persona prácticamente está como tocando fondo ya. Es una persona que ya siente que necesita regresar como de lugar. Por eso salen tantas copas. Porque ya esa persona ya es mucho lo que se ha dado cuenta. Claro que ahora sí, esta persona hará su esfuerzo para regresar. Te vas a sorprender muchísimo. Porque su vida, yo diría que ha estado o ha entrado o está entrando en un coma inducido o en un caos completo. ¿No? Y por eso necesita entonces recuperarse. Está más que confirmado. Déjame decirte. Por ley divina. Por la ley que tú quieras. Por cosas del destino. Esta persona sí que te ha comparado probablemente con alguien. Puede ser. Así que esta persona necesita pedirte una nueva oportunidad. Se dio cuenta realmente de la manera en que tú asumiste toda esta situación. Y eso es de merecer admiración. Y por lo tanto siente pues que vale la pena un regreso contigo. ¿Entiendes? Así que ahí te voy dejando mi querido y adorado Sagitario con esta lectura. No sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal. Darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.